Gracias, y es que la variante Omicron, que ya provocó la primera muerte en el mundo, se expande cada día y se acerca a nuestro territorio. Guerra anunciada, no mata soldados. Las autoridades sanitarias del país están conscientes de lo que pasará con la nueva variante Omicron. No podemos descartar el hecho de que Omicron pudiera entrar al país en algún momento, pero lo que sí tenemos que tener claro es que sigue siendo el mismo virus, de que tenemos el mismo tratamiento. Pero como explica el director de epidemiología, la vacuna seguirá jugando un importante papel cuando la nueva variante penetre al país. Nosotros nos preparamos, seguimos vacunando y nos ponemos la tercera dosis, como le dicen los gringos, el booster, que es lo que más protege contra el Omicron, entonces sí vamos a poder tener una Navidad, un próximo año tranquilo. Tras recordar que la delta circula en prácticamente toda la República Dominicana, el funcionario dio a conocer los resultados de los análisis sobre nuevas cepas detectadas. Se secuenciaron 154 muestras, muestras tomadas entre el 7 y el 20 de octubre. De esas 154 muestras, había variantes de preocupación, 135, y las 135 eran delta, exclusivamente delta. Hablando en la tradicional rueda de prensa de los miércoles, el director de epidemiología recalcó que en los últimos días, el país sigue presentando los más bajos niveles de casos y positividad por COVID, desde que inició la pandemia. Con el encuentro de este miércoles, las autoridades sanitarias concluyen las regulares ruedas de prensa sobre el coronavirus en el país, para retornar el próximo año si es necesario, según informaron, ya que los casos siguen bajando. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.